www.pajarés.com ¡Y ya está esto! ¡Y ya va a comenzar! ¿Quién me gustao? ¿Cómo estás, Serrano? ¿Cómo está la cozunga? ¿Cómo está la cozunga? ¿Cómo va bien? Lo que traigo... ¡Crema, crema! No, no, esta vez hago así, mira... ¡Nada, nada! ¡Esta vez me piro de verdad! ¿Y esto cómo fue, Serrano? ¡Ahhh! Hablé con vosco. ¿Con vosco? Con vosco Quiñonco. ¿Este a mí también hay que matarme? Cuidado, cuidado. Ese negrito es de oro. Cuidado. Ese negro es buena gente de verdad. Ingeniero físico es negro ese. Físico. Es criado por nosotros aquí y educado por nosotros. No, Serrano. Ingeniero en Cultura Física. No, no, chico. No, ingeniero físico. Físico de verdad. No, ingeniero físico. En Cultura Física es eso. Profesor de Educación Física. Eso no es cualquiera. No, no, no. Es un negro bueno. Abre con vosco. Me voy para el cubatonazo. ¿Para el cubatonazo? Para el cubatonazo. ¡Verdad! Mejor para el cubatonazo pero de cabeza. ¿Qué tú vas a hacer la chumería esa? Como reggaetonero. Como reggaetonero. Como reggaetonero. Como reggaetonero, caballero. Wow. ¿Y tú no eres verde? Claro que eres neto, chico. Para eso hace falta cantar. Para eso no hace falta cantar. Es verdad, es verdad. Baby. Todo lo que tengo para ti es mi amor. Vienes y floreces todo alrededor. Tus ojos veo en mi vida, veo mi pasión. Oye, canta peor que mi temblado. ¿Cómo? Que canta peor que mi temblado. ¿O qué peor, chico? Sí. Mejor que mi temblado. Mi temblado. ¿Qué es mi temblado? Ahí mira el cuero. Peor actor y peor cantante. Es verdad. Todo lo quiero tener. Hay mucho hambre de ti. Me gusta como tú le vas a deslizar sobre mí. Mi sangre siempre es por ti. Si me despues no es así. Voy para allá. Serrano MC. Bueno, ya eso está cuadrado. Ya eso está cuadrado. Ya cuadré con él. Y ya me piro ya. Oye, compadre. Estoy esperando. Serrano, y nosotros podemos ir contigo. Bueno, ok. Después voy a dar como DJ. Y a ti como relaciones públicas mía, ustedes son mi equipo de trabajo. Es verdad. Las mujeres viejas con su equipo de trabajo. Ellos me dicen, Gustavo es el que todos los puede. Vos voy a poner Quintanilla. No te pongas magnífico, magnífico. Mano de mantequilla. Tu que me has tocado. Si me voy chocolate, mano de mantequilla. Ah, la mantequilla es más cara que el chocolate. Ustedes tranquilos, ustedes se fijan conmigo. Caballero, Viagra Roja. ¿Cómo que Viagra Roja? Esa es la pastillita azul. Viagra Roja, para introducirnos ahora completa, sin vaselina. Se acabó la vaselina para todo el mundo. ¿Qué pasa, Serrano? Caballero, la Florida es roja. ¡Comunismo en la Florida! No, caballero, que los republicanos ganaron las elecciones en la Florida. Yo sé que tú eres un hombre con cultura, pero el rojo es los comunistas. Los rojos somos nosotros, los comunistas. Es lo que te quiero decir, Quintanilla. Es roja porque los republicanos son rojos. Es al revés. Allá todo es al revés. Aquí el rojo es el comunismo. Allá el rojo es la gente de derecha. La prosperidad. La gente de aquí. ¿De qué? Ya que tú dijiste. No, no, que la... Se nos va a joder a la mierda, por culpa, Gustavo. No, 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 cuidado, cuidado, que estoy a punto de pirarme. No, 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 cuidado, que estoy a punto de pirarme. Estamos, 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 estamos. Estamos, estamos, estamos. Habla en plural, habla en plural. Claro, ok, estamos. Estamos, caballero, que ganaron las elecciones en los republicanos. Bueno. Dios mío, santísimo. Calón, Marco Rubio, Jiménez, Mariel Vida, Mariel Vida, Díaz-Balal, ¿qué? Díaz-Balal. 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 No, 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 ahora van a apretar esa tuerca. Abre esa puerta. Mira, se aprieta la tuerca. Abre esa puerta. Y ahora el gobernador también. Gobernador Ron DeSantis. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Chico, no, ese es el nombre. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Fíjate si es bueno. Voy cogiendo ya el... ¡Qué buen acento! Fíjate si es bueno que este es el nombre de Ron. Sí. De bebía. Ron DeSantis ganó por un millón. Un millón. O por un millón de votos. Sin comprarlo ni nada. No, no, no. Es que comprarlo es el queso. Esa gente ganó por el tubo porque ya esa gente no quiere más... Esa gente no quiere más copunismo. Es comprarte el queso, ¿no? Para decirte de verdad. Esa gente no quiere más copunismo. Y déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Ahora sí el pan de miga dorada ese ahora sí se nos va a poner duro de verdad. No, no, se nos va a poner duro de verdad, caballero, porque ahora... Mira, esa gente tenía 20 escaños. ¿20? 28. Sí, la floría tenía 28 escaños. Tenía para ganar. ¿Cuántos ganaron ellos? 20. ¿20 de los 28? Hay 8 cubanos americanos metidos ahí arriba. ¿El congreso? Yo había leído que eran 7. Ah, ¿cuántos eran 7? Metí tú nomás, metí tú nomás. No, no. Metió un coche. El próximo soy yo. Oye, viene un Aladino. Aladino estaba ahí. Aladino, pónganle dinero al teléfono ese, señores. Para que puedan enterarse de las cosas. Ustedes no tienen familia en el extranjero. ¿Y la tu hija que me ponga una recarga ahí? Es mía. Mis hijas son mías. Bueno, dile a Boncó. Dile a Boncó. No, 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 ¿qué? Boncó no. ¿Cómo estás resolviendo a mí y a vosotros, caballero? Yo tengo una tía. Cuando le pidan recarga, Boncó, fíjate. Cuando a Boncó llame, no le pidan recarga. No. No le pidan recarga, no le pidan recarga, que nos va a sacar de aquí. Yo tengo una tía ya que está en New Jersey, que vino cuando los pastores por la paz, pero no la ha visto más. Uy, eso. ¿Esa es la tía de tu mamá? La tía de Gina. ¿La que un día te trajo un paquete de chicles? Esa, esa. ¿Todavía me queda chicles? ¿Todavía? Todavía, todavía. Yo lo mastico y le echo azúcar preta y lo pongo ahí en la parte de los huevos del frío. ¿Es un pedacito de esto? No, 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 este chicle es mío. Es mi chicle. ¿No te vas a pirar conmigo? Comparte chicles. Oye. Chicle, ¿eh? Mira. ¿Eh, todavía estira? Mástica, mástica lo bien ahí. Mástica lo bien para que tú veas. Tiene sabor. Tiene sabor, tiene sabor. Sabor. El chicle. Está bueno. Mira, mira. ¿Se hacen globos? Así, hace globitos también. Yo le hago globos al niño para entretenerlo. No, eso, en mi casa a las 7 de la noche nos sentamos todo el mundo a ver cómo iba a globos. Pero tú eres por la paz hasta ahora. Hasta ahora, chicle americano. Rafael, déjame probar. Déjame probar. Yo no he probado. Yo no he probado. Yo no he probado. Toma. Ay, qué rico. Devuélveme. Obviamente. No, 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 no. No, 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 el chicle es mío. Hace distancia a las dos de chicles. Déjame masticarle un ratito más. No, no, no. No, no. Dame el chicle ya, dale, dame el chicle. Dame el chicle, dame acá. Yo, eso me ha dejado ahora con un frescor. Vale, sigue con el contenido. Lo yume, lo yume. Fíjate, las pastillitas esas. Caballero, vieron a la Imo. A la Imo estaba allá. A la Imo estaba allá, se encaramaba un pollo allá. Allá andale al pueblo. En el rally ese de DeSantis. Era de Tron, creo, ¿no? No, era de DeSantis. Tron está corriendo, Quintanilla. ¿Qué te pasa? Yo no sé, caballero. Yo acuérdense que no tengo mía. Es el rally de DeSantis. El rally de DeSantis. Ahí estaba Aladino, encaramaba un pollo. Se parecía a Camilo. ¿A Camilo? Energía, nada, chicle ese, cojones. Se parecía a Camilo. Óyeme, Camilo, caballero. ¿Qué pasó, Camila? Dicen que Camilo la CIA lo tiene secuestrado. ¿Que Camilo la CIA lo tiene secuestrado? Lo tiene secuestrado, dicen. Una flor para Camilo, al agua vamos a echar. Por eso no tiene tumba, el héroe de Yaguar. Ojo, caballero. ¿Qué flopa, Camilo? ¿De qué? Ese avión nunca, ese avión nunca despegó. No, Serrano, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ah, ese es mi papi. Nene. Tomá, lo llevó a pasear. Le dijo, Camilo, tienes el sombrero a long. Ya tuve asomón. Lo cogió de la mano y le metió un empujón. Miren. ¿Será lo visto? No, él se ponía pesado. ¿Será lo visto a ser todas las flores esas que uno tiraba en la escuela? La chumería más grande que yo he visto fue en la escuela primaria, ahí en Puey. ¿Cómo se llama? Felipe Puey. Felipe Puey. Felipe Puey, sí. En la escuela primaria esa le tiraban flores a Camilo en una palangana. Eso es la chumería más grande que yo he visto en el camino. Flores a una palangana. Pero eso fue una orden que vino de arriba porque había palanganas en todas las escuelas para tirarle flores a Camilo. ¿Había una palangana revolucionaria? Sí, después venía la profesora y se metía en el baño con la palangana y se daba un baño, un esbo, un agua de flores. ¡Bujería revolucionaria! Allá estaba Aladino, cabrero, gritando allá. Allá estaba aladino, rodeado ahí de votantes hayalas de hayalías gordos. Eufóricos todos, ¿no? Estaban haciendo barbecue, croqueta, con grita, tamales, pollo. No me disculpo, la guitanilla. Estaban haciendo todo eso. Dejale suave, no me las mencioné a la comida. ¿Y qué gritaba, qué gritaba, qué gritaba, Aladino? Aladino gritaba, ¿qué dice la gente de hayalías? ¡Haremos una carnicería! ¿Y qué dicen los votantes de Miami Beach? ¡No queremos comunismo aquí! Ah, era Camilo con la barba, nada de la falta de sombrero. Si desechen menudos pedastros, llega a ser mi bandera algún día. Me recordó, me recordó la escena esa. ¡Qué bonita! Dice que a Di Santi le metieron un plato con congrirra o incendigua, allá, cayuca, tamales, cazuela y fue directo para el parmetro hospital. Con el estómago hecho talco. Óyeme, él ganó, pero nadie sabe a dónde está. Esa gente no se sabe si tiene un gobernador o no. Dice otra ola que cuando él salga de alcalde ahora, cuando voten por él, le va a dar un saco de bicarbonato a todo el mundo para que se disfrace el de Ángel El Pericado en todas las fiestas. Le va a quitar hasta el impuesto, el impuesto al micrófono. Allá estaba él con Popeye, el genio de la lámpara. ¿Quién es Popeye? El pal de espalda. Ah, sí, sí. Es un chiquitico así que no puede bajar los brazos. Lo tiene en 90 grados. Parece un croissant. El otro tiene un moñito aquí. Si ataba la lase de un atentado a un enano, se jodió. No hay forma de llegarle a ver. No me ha llegado todavía, me sale un co por ahí. ¿No está llegado? No me ha llegado todavía. Estamos esperando eso. Ese es un caballero. Oye, pero es un gran actor ese Boncó. No, no, Boncó. Boncó es loco. Él les salvó la película a Lilo de la Plana. No, Boncó. Boncó es que lo mejor que tuvo plantado fue Boncó. Fue Boncó. No, por mucho, por mucho. No, Lilo de la Plana. No, lo que yo digo que Lilo de la Plana fue porque... ¿Tú te acuerdas que había una escena de noche? Ah. Lilo usó a Boncó con los dientes para iluminar el set. Porque él siempre tiene los dientes de blanquitos limpios. O sea, Boncó ríete ahí. Y Boncó metía ahí la risa y se iluminaba todo el set. Y si Boncó buscó un caballero... Un tipo genial. Elegante. Elegante. Además, buen actor. Bien vestido. El mismo Boncó tiene que coger la cola. Oye, espérate. Estamos hablando de un comediante que tiene gaviota de oro en Viña del Mar. No, papi, Boncó es el D.C. Washington cubano, bro. Es nuestro D.C. Washington. Es nuestro Will Smith. Para hablar de Boncó hay que quitarse sombrero. No, Boncó, Boncó, pero que se viste por los pies. No tengo que hacer algo para salir de aquí, caballero. No, no, no. Ella tenía que hacer algo. Tenía que hablar de él. No, y gracias a Gran Boncó. No se me lleve bien con él. Sí, sí, no. Y nosotros aquí. Yo me acuerdo en Sabahazo aquí cuando él venía a grabar. Y que, güey, era un tipo. Llegaba Boncó y se... Y llegaba la alegría. Y llegaba... Es que era un cómico natural. Es donde ella la ilumina. Qué grande, Boncó. Qué gran, gran, gran. Lo más grande que hay. Grandísimo. Caballero, unos que quieren irse como nosotros. Oye, oye. Suave, suave. Piché abajito que es que chenan. Piché en alambre. Se está acercando el día. Unos que quieren pirarse. Y otros que no. No. ¿Cómo que no? Manolín. ¿Qué pasa con Manolín ahora? Apareció Manolín, el médico de la salsa. Dice que no le importa ni Miami ni la fama. Pero si aquí en Cuba no hay ni médicos ni salsa. Pero qué fama, Manolín. Qué fama. Si Manolín fue famoso en el 90. ¿En el 90? En el 90 fue famoso. Fue arriba de la ola esa. Pegó una sola canción ahí en el 90. ¿Y si te fue la verdad? Además, Manolín no sabe cantar. No sabe. Te fuiste una mañana triste y la dejaste sola. Parece que le está leyendo un cuento el niño. Un descaro. Un descaro. Es el Benadrín de la salsa. No soportas Miami, Manolín. No soportas Miami. Porque en Miami nunca pegaste un tema. La Benadrín de la salsa. La timba manda y él leyendo un cuento. Vamos, niño. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Pome a Manolín ahí. Los chamacos. Los chamacos. ¡Eh! Óyeme, Manolín. Coño, Manolín. Dice Manolín que él se fue de Miami y que no soporta Miami porque no soportó escuchar al millón de cubanos ese hablar mierda todo el tiempo. Te voy a decir una cosa, Manolín. Te voy a decir una cosita. Y la mierda que hablamos nosotros aquí todo el tiempo, Manolín. A ver, que se nos jodió el viaje. Dime. Dime la mierda que hablamos nosotros aquí todo el tiempo porque hemos perdido el sentido ya de lo lógico, del hambre que estamos pasando. Que hemos perdido la dignidad recogiendo basura, recogiendo comida en los latones, en los latones de basura, chicos. Yo encontré una latiga. ¿No ves? Yo encontré una latiga. Jure que le quedaba un poquito. ¿Ves? 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 ¿Y nosotros qué, Manolín? La cantidad de mierda que hablamos aquí las 24 horas que estamos ya mareados de hablar mierda. Dime. ¿Eh? No, que yo no soporto la música. No, que vas a soportar la música, Manolín. Que vas a soportar la música si nunca fuiste músico. La medicina tampoco la soportarías. ¿Eh? La música, debido al fracaso tuyo, ¿qué vas a soportar? Oye, caballero problemones. ¿Qué pasa? El Tiger fajado con el chulo. ¿Fajado con el chulo? Fajado con el chulo. Tuvieron problemas. El Tiger lo ofendió y todo eso. Entonces, el chulo también se ofendieron y el Tiger dijo desde aquí de Cuba. Desde aquí de Cuba estaba en el aeropuerto y dijo voy pa' allá. Voy pa' allá ahora mismo. Tú vives en Ben Brown Pike. Voy a llegar ahí a tu casa y te voy a buscar. ¿Y lo buscó? Ay, Dios. Pasó el tiempo, pasó un águila por el mar. Alberto es militar, echó el bote a la mar. Lo metieron canas, triunfaron los republicanos. Y el Tiger no se apareció en casa del chulo. El chulo hizo una directa. No fue, porque estas gentes son así. Estas gentes son así. Y la pregunta mía es, la pregunta mía es, ¿cuándo estos músicos cubanos van a hacer un tema y se van a pegar por un tema y no por una bronca o por hablar de política? Es verdad. Están apagados. Por ejemplo, gente de zona. ¿Qué pasa con gente de zona? Ay, gente de zona, si no es por el Patria y Vida, estuviera ahora mismo, fuera la banda que acompaña a Carlucho ahí en Univien. Ahí en Paris City, chico. Están apagados, mi negro. Yo duelo, hace falta que... Levanta, monarca. Yo duelo. Escribíle una canción a esta gente, porque esta gente lo veo liquidado. El otro, un chocolate. Chocolate es un Peter de Baracoa, cabrón. Un Peter Baracoa de lo que se derretía. De lo que tiene el papel plateado, porque los Peter tienen el papel plateado para que los negros no se mordieran los dedos. Chocolate es un Peter de retiro. Claro, estaba, claro, tenía el papel plateado, pero los negros miraban que el papel que era plateado ahí se veía en los dedos. Si no, se lo mordían. Tú sí lo puedes decir. Yo no lo digo. Si yo por un poco me muendo los dedos, una pila de deseos. Ahí está el chocolate que cayó, preso, lo soltaron, preso, lo soltaron, es el récord Guinness de salir y entrar, entrar y salir. Es un fenómeno el chocolate. Estaba preso en toda la Florida. Y dice que salió Próspero, salió en la casa el Próspero, salió Próspero ahí tirándose ahí comprando joyas que está firmado por 500 mil dólares. ¡Meteras! No, que me adelantaron 200, 200 pesos para pagar la fianza. Un cuento, la casa era un cuento, la hoja era un cuento, el contrato de 500 mil dólares era un cuento, todo un cuento, ya lo sé todo, ya. La menor fue a vender la soltija esa que le regaló para la hoja. ¿Quién es esa? ¿La que era jeva él? La menor, la que era jeva él. ¿La que se iba a casar? ¿Esa? Esa que se iba a casar. Le dieron 10 pesos por la soltija. ¿Qué? ¿10 pesos? 10 pesos porque todo era un cuento de verdad. ¿Pero diamante ni nada? ¿Qué diamante de qué? La chocolate está trillado, eso es un equipo de trabajo que él tiene ahí con un par de cultas que tiene al lado y allá, que contratan blancas para que se tiren fotos. Y hablando de enero, boleturre, ya le pagaron ya la canción que le hizo Raúl Torres al incendio de Matanza. ¿Ah, él le hizo una canción al incendio? Le dieron 8. ¿8 qué? ¿8 mil? ¿1 mil pesos? 8 pescados. Mira los boleturres ese. El güey. ¿Fue mejor que a los bomberos que le dieron el polio y esas cosas? No, bueno, los bomberos le dieron unas aguitas, imagínate tú. A él le dieron 8 pescados, 8 pescados. Yo no, yo me piro. Yo me piro, completo, completo, me voy, me voy a la lobby. Le voy a decir algo a mi hijo, cabajero. ¿A qué hijo? A Roberto Serrano Pérez. Este chisme tiene que ser presentado por Q. Vampiro. Este chisme viene presentado por Q. Vampiro. Tu maripuano. Tu maripuano. Tu maripuano. Tu maripuano. no, no, el maripuano. Este es tu maripuano, caballero, que lo puede encontrar ahí en Miami y en todas las gasolineras y en todos los supermercados de Miami. Ok, tu maripuano, tu maripuano, tu maripuano, tu maripuano, Oye Ana Piñado, oye el que te gusta a ti, gozado rico, tu mani suavecito y sano. Era rico ahora no? Era suavecito y rico no? Gustavo yo digo lo que me de la gana, este programa es tuyo, este programa es tuyo. Voy a hablar de mi hijo, mi hijo me saco de su programa. Quien? Mi hijo Roberto. Ah coño si, San Bernardino. San Bernardino, San Bernardino tampoco. San Francisco? Soy Serrano. Serrano Gustavo? Roberto Serrano Pérez. Roberto Serrano Pérez me saco ahi con mi nuera. Tu sabes el dolor que me da a mi, Roberto. Que me niegues. Y que me diga todas esas cosas feas chicos. Porque yo soy tu padre. Entiendes? Yo soy tu padre. Ese molestó porque se le llamo persona mayor en este programa. Lober mira, no te molestes. Esta viejito. Lo haces asi. Porque saliste a mi. Saliste a mi, nosotros envejecemos rapido. Parece el papá de su mamá. Entiendes? Nadie tiene la culpa. Yo soy un viejo, yo soy, no aparento la que tengo, aparento el doble ya. Tu aparenta a un viejo de mierda. Que quieres que hagas? Que quieres que te diga? Si ya eres Serrano. Estas mayor ya. Eres Serrano, estas mayor. Los ojos azules y ya el mes que viene se te ponen grises. Llevas el Serrano en la sangre y el Serrano. Lo llevas en la sangre. Soy tu padre. No lo puedo decir de otra manera. Ya. Estas viejo. Que quieres que te diga? No hable más de eso porque te dejo no llorar. Y ya lloro y lloro yo también. Pero yo te veo lindo. Yo te veo joven. Siempre serás mi niño. Él es lindo. Mi niño Charo. Mi niño Charo. Mi niño Charo. Y nada. Robert. Somos viejo pero tenemos nuestros encantos. Chau abuelo. Digo. Hijo mio. Bueno gallero. El programa pasado se me no le pudo decir lo que estaba pasando en Canal 41. Que esta pasando en Canal 41? Ustedes saben quien va a ser. Ay. Espera tu comentito. Tu comentito. Un comentito. Tu comentito. ¿Qué pasa, Serrano? ¡Mesaje de Bokó! ¡Bonkó, amigo! ¡Mesaje de Bokó, Dios mío! ¡Yo seguro que tienen la visa, los tres! ¡Ay, da, que mamí! ¡Dale a play, dale a play! ¡Mesaje de Bokó! ¡Por lo alto, para oírlo bien! ¿No se está bajando el mensaje? ¡Alo, Serrano! Mira, soy yo, Bonkó. Te estoy llamando por lo de Cubatonazo. Bueno, quiero decirte que, mira, no te he podido conseguir nada. No te he podido conseguir nada porque ya eso está lleno. Y, mira, en la vida real, a ti nadie te quiere aquí, mi hermano. Nadie, nadie. Todo el mundo me decía, ¿para Serrano? Nada, para el hombre, ¿no? Que Serrano y Serrano. A usted a nadie lo quiere. Usted es una persona non grata a declarar aquí en Miami. O Taola te quitó la visa. Usted nadie lo quiere aquí. La comisión organizadora de Cubatonazo me dijo, ¿para Serrano? No. Serrano no va. Y usted no va a... Es más, mira, ni yo tampoco te quiero aquí en Cubatonazo. Vaya, porque yo estoy acompleado contigo por ese cuenito que tú siempre me estás dando. A mí también hay que matarme. Pues a mí también hay que matarme. Pues a ti tampoco hay que invitarte, Serrano. A ti nadie te quiere aquí en Miami. Ni venga, ni a Cubatonazo, ni a nada. Usted a Cubatonazo no vas. Ni tú, ni Quintanilla, ni Gustavo, que estás en los cabrositos, pero tanto apiñado. No va, no hay Cubatonazo para ti. Dale, vaya, vaya, anda. Los grados en Miami. A mí también hay que matarme. Pues a ti tampoco hay que invitarte. Pero ¿qué es lo que le pasa al negro pesado de este chico, que es comediante de cuarta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Quién quiere ir al Cubatonazo? Yo no quiero ir al Cubatonazo. No me importa el Cubatonazo. Bastante hambre, Boncoquillongo, que te maté aquí en el ICRT, que cuando Pulido estaba grabando contigo el programa infame ese de Sabatonazo, que el único pesado que había ahí era tú. Bastante hambre que te jamé porque yo siempre fui figura y siempre me daban dos tickets para el almuerzo y yo te daba uno porque me daban lástima el hambre que estaba pasando. Actor de cuarta, comediante de cuarta, que te fijaba, te fijaba ahí en los exámenes para grabarte de ingeniería. Eres una farsa, una farsa eres, Boncoquillongo. Oye, pero ¿qué significa el negro este, chico? Tenemos a Tito Junco aquí y nunca lo vas a sobrepasar. Tenemos a Tito Junco aquí y nunca lo vas a sobrepasar. Te miento, pero no te llamo. Y nunca lo vas a sobrepasar. Tú, Bonco, tú, que hiciste casting para caravana. ¿Y qué hiciste? No te cogieron porque parecías un angolano e ibas a confundir a la audiencia. No jodas, chicos. ¿Qué te pasa? Le dieron el personaje a Bárbaro Marín porque es mejor que tú y más clarito que tú. No jodas, chicos. Ah, ¿qué te pasa? Bonco, Bonco, mira. Ibas a hacer la película de un rey en la Habana con Valencia y un enano te quitó el personaje. Oye, pesado que eres. Oye, yo no quiero oír a Ecuadorazo ni pingue.